¿Quién quiere sopa de tortilla? Pau, ¿quiere sopa de tortilla? Ya, ahorita ¡Tin, tin, tin! Ay, qué delicia Bienvenida al programa Gracias, Dore Gracias por acompañarnos Bien, ¿y tú? También, bien, gracias Ay, qué bueno, qué buena onda que veniste, mi Pau Qué linda, qué rico Me vas a dar de comer delicioso Vamos a comer delicioso Y además vamos a hacer sopa de tortillas Y mira, es muy fácil de hacer Lo único que necesitas es un poquito de aceite También vamos a utilizar un poco de cebolla Vamos a usar también un poquito de jitomate Que ya está picado en cubitos pequeños Tiene un poquito de pepita Pero si quieren, lo quita, lo ponen, no importa También vamos a usar un poco de tortilla Que yo les recomiendo que lo hagan esto un poquito al horno Vamos a usar queso ¿Te gusta la sopa de tortilla con queso? Mucho Chilito seco Este ya está frito Para ponerlo encima de la sopa Vamos a utilizar un aguacate Que esté, pues, en su punto, ¿no? Que lo toquen y que se sienta que ya maduró Pero que no está muy duro y no está muy aguado Y Mike ¿Qué creen, mi queridísimo Mike? Ahora sí ¡Chicharrón! Y un poquito de crema para quien se les ofrezca Y un poco también de caldo de pollo Y es muy fácil de hacer ¡Qué rico! ¿Quieres hacerlo conmigo? Sí Mira, vamos a poner un poquito de aceite aquí en el sartén Y ahí vamos a dorar la cebolla ¿Sale? Y en lo que se dorara la cebolla Yo voy a poner a calentar un poco de consomé de pollo Para nuestro caldito, ¿no? Que hierva bien Que agarre saborcito, juguito y todo el rock and roll Esta lo pueden hacer en casita Con una pechuguita de pollo Que venga con hueso, con su huesito Le ponen unas zanahorias Le ponen unas calabazas Le puedes poner ¿Qué verdurita le echas tú a tu consomé? Brócoli Le puedes poner brócoli O las verduras que ya se estén echando a perder en su refrigerador Las pueden utilizar para hacer el consomé Y les queda un consomé delicioso Bueno, ahora vamos a agregar el jitomate Me encanta la sopa de tortilla Y esta está muy sencilla La verdad es muy sencilla de hacer Y tienes esta parte crujiente de la tortilla Tienes la parte más cocidita Como más tipo puré del jitomate Queda muy rico Te voy a sazonar un poquito Se ve delicioso Vamos a ponerle un poco de sal y de pimienta Y en lo que se calienta Yo quiero que lo que se calienta mi consomé Y se termina de hacer mi salsita Yo quiero platicarles una cosa que me acaba de contar Pau Que se van a ir de espalda ¿Qué tal Dore? En Moveca vamos Van de 10 en 10 Ambiente por ambiente O sea queremos que todos tengan la casa de sus sueños Y entonces ambiente por ambiente Ahora que crees Dore Tenemos las salas ¿Las salas? Todas las salas Todo el espacio donde convivimos con la gente Al 20% de descuento Hasta el 15 de octubre ¿Les latió? Igual que a mí Unos sillones espectaculares La sillita que va a punto El todo, todo, todo lo que involucra una sala El taburete Todo donde estamos con la gente De verdad platicamos Y echamos el cafecito ¿Cuánto de descuento? 20 No, bueno Les digo Vamos recámara por recámara Pero para que tengan ustedes La casa de sus sueños Sí, para ir decorando ¿No? Por poquito De a poquito Y está buenísimo 20% de descuento Oye aparte es muy padre Porque de repente Si te ocurre que necesitas un sillón No está en tu recámara No importa Y puedes llegar Y pues ponerlo Que quieres cambiar el sillón De tu escritorio O Y ya Es el momento ideal Para ir a Así es 20% de descuento Más el 5% Que siempre es de cajón En la tarjeta móvica mía Esa me encanta Como siempre les digo Vayan por las cosas Que necesitan Y se llevan las que no necesitan Con ese 5% No, exacto Ese 5% está buenísima Yo sé que Max Yo sé que Rose Usó tu tarjeta Hizo bien Rose, te felicito, eh Valió la pena La verdad es que No, muy mal Que Rose vaya a sacar la suya Es muy fácil sacar la parte Es regalado Pero es muy bueno usar la tarjeta Le abono puntos a Max Max, eso tú se lo deberías de agradecer Max ahora se puede ir a comprar sus cojines Exacto Ya pues sí por tu sala Max Para la casa nueva Max Todos ustedes Quieren remodelar Casa nueva Lo que sea Oye, ¿dónde hay móvicas? Móvicas Norte Bosque de Duraznos Campos Elicios Campos Elicios Y la Martina Que es la de Polanco En Esmeralda Y fuera de México Encontramos en Acapulco Y Puebla Y Puebla El que dice Max Que la de Acapulco está increíble Que fue, ¿verdad? Sí, fue el maldito Qué bueno Digo, se fue a Acapulco Se fue a Móvica No manches Max O sea, de verdad No te vais a arnear Imagínate Pero no compras su sala con el 20 Ahora sí Max Que si le echaste el ojo Tienes que ir por ella Ya, sí Yo voy a ir Yo voy a ir Hasta el 15 de Octubre tienen, Nore Sí, de plano Yo voy a poner un poquito de jitomate aquí Para hacer mi sopita ¿Se te antoja? Muchísimo Vamos a ponerle Ya, ya quieres que la termine, ¿verdad? Vamos a terminarla Vamos a ponerle 20 ¿Cuánto quesito quieres? Poquito para ponerle más chicharrón Ah, claro Como del equipo de Mike Chicharrón Pues vamos a echarle chicharrón No, esto hasta el final Vamos a ponerle chicharrón hasta el final Vamos a ponerle un poquito de chile ¿No? Y le vamos a poner un poco de sal también O sea, preparas plato por plato Preparas así como el plato Y ya después le echas el consomé Con una duya que yo me compré en Móvica ¿Dónde está mi duya de Móvica? Aquí está Qué rico, Adore Ahí está Esta duya no sabes cómo la amo, ¿eh? Qué bueno Está buenísima 20% No manches Le vamos a poner un poco de consomé Ahora sí Te hago a la boca No saben cómo huele Esto está buenísimo Y yo, ¿saben qué haría? Si fuera ustedes Yo dejaría que ya el comensal le echara Más chile, ¿no? Más chilito Y ya que cada quien le eche lo que quiera de tortilla Y de chicharrón, ¿no? ¿O le echamos? Pues le echamos Vamos a echarle un poco de tortilla Más, no manches Sí, es sopa de tortilla Sopa de tortilla Compe Más, más Más, más 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 Qué rico Sí, ¿no? Un poquito de crema A ti, Max Qué lindo lo partes Y si se dice No está la chica De cuadritos, ¿no? De cuadritos Y le vamos a, con una cucharita Vamos a ponerle su aguacatazo Ahora sí Un poquito de aguacate Y Mexicanísimo tu platillo Eso me encanta Así o más rico, mija Echamos todo el aguacate Pues ya, ¿no? Vamos a echarle el aguacate Aparte que el aguacate Tiene muchos Muchos ácidos linoleicos Ahora sí ¿Quién quiere? ¡Órale! Pues ya está La compartimos Oye, pero antes de irnos Nada más Recuérdenos, por favor La promoción de Móbica Porque está maravillosa Tienen que ir a Móbica Entren a la página www.móbica.com.mx Para que encuentren El más cercano 20% de descuento Hasta el 15 de octubre Ya lo saben Vayan a Móbica No se la pueden perder Además abonen El 5% de Móbica Mía Y Yo los voy a ver ahí ¿Vas a ir a comprar salas? Yo ya me voy corriendo No se la pueden perder No se la pueden perder